El hotel a curva está situado en Albolote, a 4 minutos en coche de Granada. El hotel ofrece una buena relación calidad-precio y dispone de guardaesquíes, conexión wifi gratuita y habitaciones con televisión y aire acondicionado. Las habitaciones de la curva hotel cuentan con suelos de parquet, calefacción, escritorio y teléfono. La curva goza de una ubicación ideal junto a la autopista de Sierra Nevada. El hotel prepara desayunos continentales y cuenta con máquinas expendedoras de aperitivos y bebidas y recepción 24 horas, con servicio de información sobre Granada y Sierra Nevada. El establecimiento se encuentra a 15 minutos en coche del Centro Histórico de Granada, que acoge el Palacio de la Alhambra y el Barrio Medieval Mollisco del Albaicín. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com